Además de la ley de talles, tenemos a dos voceras de esta ley, Victoria Ripa y Lucía Magliano, que ya están en el estudio de desayunos informales, pero antes vamos a hacer una pequeña introducción de este proyecto de ley que busca establecer una coherencia entre las características antropométricas de toda la población uruguaya y los talles exhibidos en establecimientos comerciales, así como también reglamentar la diversidad de talles. Este proyecto aún se encuentra sin aprobación, ingresó al Parlamento en dos diferentes oportunidades y fue rechazado. Nuevamente vuelve a ponerse en agenda de la ley de talles y por eso tenemos en piso, como ya les dije, a dos voceras del proyecto, Victoria Ripa y Lucía Magliano. Consultamos, antes que nada, al actual embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, para que nos cuente sobre los inicios de este proyecto. Bueno, para nosotros fue un pedido de una amiga, de la madre, de una adolescente que tenía la dificultad de conseguir talles en medios tradicionales, comerciales, fundamentalmente en este caso en Montenegro, pero es común a todo el país. Y generamos el asesoramiento, primero la investigación de legislación comparada. Había alguna ley de talles en México, había algo en España, alguna en provincia de Buenos Aires. Luego de ello hicimos, por supuesto, las convocatorias a la comisión respectiva, vinculada a los temas de industria, vinculada a los temas de comercio. De la ATU, de lo que primariamente faltaba, que era una tabla homogénea, uniforme, nacional, de talles. Todo eso fuimos estudiando con las cámaras respectivas de la vestimenta, con las consultas de especialistas y llegamos a que el proyecto tuviera una sanción en la Cámara de Diputados. Luego se frustró, en el Senado se cambió, se desvirtuó el proyecto original, por diferentes, para mí, componentes. Había algunos sectores que la instrumentación veían muy difícil la posibilidad de instrumentarse, valga la redundancia. A lo cual nosotros decíamos que el talle no tenía que estar toda la gama expuesta en el comercio, sino tener para cuando fuera requerido una cantidad de días suficientes de poder facilitarle la prenda al cliente. Obviamente esto tiene y tuvo algún impulso importante, algo popular, algo que la gente lo vio como una necesidad de lo que es lo antropométrico de la población uruguaya media que no se ve reflejada en la oferta de los talles en general para muchos adolescentes, para muchos jóvenes. Y ahí la necesidad de una ley justa y creo que acorde a los nuevos tiempos. Por supuesto, dificultades y elementos de periodo de adaptación y de instrumentación lo deberá tener, según lo que recordamos en aquel momento, en aquel proceso de hace varios, varios años ya que lo tratamos. Ojalá salga y éxitos en esta nueva legislatura por la iniciativa. Lucía Magliano, Victoria Ripa, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos. Estuvieron escuchando las palabras del actual embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, que estuvo en la Cámara de Diputados con el proyecto. Cuéntanos cómo está en este momento la ley, consideran que está atascada. Él decía, después que estuvo en el Senado, se advirtió y quedó ahí con la nada. Sí, y en realidad, bueno, Carlos Enciso fue el que tuvo la iniciativa, el primero que presenta el proyecto de ley en el 2007 y después en el 2016 lo retoma María Pía Biestro, en ese momento diputada también, y bueno, también pasó lo mismo, se archivó. Es un proyecto de ley que hace unos 15 años que está en el Parlamento y todavía como que, bueno, que no... ¿Y por qué sienten que no avanza? Y bueno, lo que pasa es que han habido algunas resistencias también, creo yo, sobre todo de la parte como más empresarial, y eso creo que ha trancado un poquito. O sea, decís que la industria se rehúsa un poco a este cambio. No todos, capaz que un poco de miedo en realidad, pero nuestro proyecto tuvo varias modificaciones al que presentaron, también para demostrar que es como una unión, o sea, como que queremos hacer un equipo y no matar empresarios en realidad. Porque los empresarios, ¿qué dicen? ¿Por qué es difícil aplicarlo? Y porque, mirá, por un lado creemos que todo cambio genera resistencias, y obviamente aplicar una ley nueva requiere determinados cambios dentro de una empresa, como por ejemplo reetiquetado de prendas, o también hacer más diversidad de talles que capaz que la tienda hoy por hoy no tiene. O sea, sería un gasto superior para la empresa. Eso, sí, por un lado dicen que es un gasto superior, pero nosotros creemos que este proyecto de ley en realidad es un fomento a la industria, porque si nosotros tenemos una tabla nacional de talles donde en realidad esa tabla coincide con los cuerpos de los uruguayos y las uruguayas, todos los empresarios del rubro van a tener las medidas de sus potenciales clientes. Un mercado más amplio. Exacto. Y eso en realidad para tanto el diseñador como el empresario es una herramienta muy valiosa porque sabe a quién le está vendiendo y sabe a qué cuerpos les está vendiendo. Y a su vez también creemos que, por ejemplo, todo lo que serían las ventas web también podrían aumentar, porque mucha gente por hoy no compra en la web porque no sabe qué le puede llegar. No sabe qué le va a llegar, es la sorpresa. Exacto, porque es verdad que vos te compras tal vez un talle S en una tienda y en otras... Pero me pasa que todas las marcas tienen diferentes formatos, ¿no? Por eso mismo. O sea, a todos creo que nos debe pasar. En tal marca sos talle X, en otra marca sos otro talle... Debería ser una tabla universal. Exacto. Eso es lo que pasa. Exacto. Y en qué afecta lo psicológico, ¿no? Cuando uno va a comprar una prenda, vas por tu talle y resulta que no lo tienen o te dan otro talle que no es el tuyo. Es pila de frustración. Todo esto empezó también una vez que puse una cajita de preguntas en Instagram y como... porque yo hice un experimento, ¿no? Fui a diferentes tiendas y me probé mi talle de jean. En algunas no me subía, en otras me quedaba gigante, en otras me quedaba perfecto y hice como el descargo en redes para que me cuenten. La cantidad de comentarios de frustración de las personas, de que no encuentro mi talle o de que vendedoras le digan acá talle para vos, no hay. Cosas así que decís, qué brusco, pero que pasa realmente. Y te genera como no quiero salir, no me quiero poner esto, no me quiero poner aquello. Y te limitás un montón. Sí. Además, lo que pasa que nosotros a veces escuchamos algunos comentarios como que es algo banal o como si no fuese importante. Bueno, ustedes ya saben, porque ya lo hemos hablado pila de veces acá. Y realmente lo que sucede en la experiencia de compra, tal vez para una persona queda solamente ahí. Pero después cuando, por ejemplo, un adolescente, por hablar de infancias, adolescencias, ¿no? Va a su casa, eso le genera muchísimas consecuencias negativas. Hay muchas personas que cambian su conducta cuando tienen una experiencia negativa en un probador. Como, por ejemplo, dejar de comer. Como, por ejemplo, transitar un trastorno de la conducta alimentaria. Como, por ejemplo, hacer ejercicio excesivo, etcétera, etcétera, etcétera. Aislarse, dejar de hacer actividades. Como, por ejemplo, a mí me pasó. Estuve años de mi vida sin ir a la playa, jurando que no me gustaba ir a la playa porque no encontraba un traje de baño en el cual yo me sintiera cómoda. Y además, obviamente, en la playa tampoco me sentía cómoda por la discriminación que sufre, por ejemplo, un cuerpo gordo como el mío, ¿no? Entonces, creemos que es muy importante también en este proyecto de ley como abordar todo lo que tiene que ver con la perspectiva de derechos, ¿no? Que tiene que ver con el trato digno en tiendas, que tiene que ver con que no se cobre más caro un talle más grande de la misma prenda y que tiene que ver también con que se radique el talle único porque creemos que es un mensaje como muy nocivo que tiene que ver con que hay un único talle o un único cuerpo. Claro, el cuerpo tiene que ser así. Exactamente. Es que el mensaje es muy claro, o sea, si no te queda el talle único, no perteneces. Y cuánto puede afectar eso en realidad. Totalmente. ¿Cómo podemos ayudar, colaborar entre todos para, bueno, para impulsar o, no sé, de manera, no presionar, pero... Empujar o sostener esta ley. Bueno, yo creo que hay varias formas, ¿no? Primero, esto generar un espacio en los medios de comunicación para hablar de la temática, para hablar de diversidad corporal es muy importante porque obviamente el proyecto de ley es como un granito de arena a toda una temática mucho mayor que tiene que ver con la diversidad corporal, la representatividad y cómo nos sentimos todas las corporalidades en la sociedad en general. Y también me parece que es importante activar sobre el tema, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, Lu, que puso su box y hubo un montón de catarsis al respecto y gracias a eso en realidad ella nos convoca y podemos como impulsar nuevamente este proyecto de ley, la catarsis es muy bienvenida y está genial que así suceda, pero también hay que activar al respecto, hay que tomar acciones. Si yo voy a una tienda y me tratan mal, sé que es difícil porque no es fácil cuando uno se siente humillado o discriminado, tratar de decir algo al respecto, salir un rato, respirar, volver, no sé, entre nosotros, por ejemplo, hacer comentarios sobre las corporalidades de los demás, ¿no? o qué come, siempre como la temática de la comida, del cuerpo, siempre está arriba de la mesa. Y para un lado y para el otro, ¿no? Para un lado y para el otro, exactamente. Bueno, la diputada Betiana Díaz nos abrió su despacho, nos comenta en este texto que vamos a ver ahora, bueno, su posición al respecto de la ley y cómo viene trabajando junto a ese equipo, lo vemos. Bueno, en primer lugar, a nosotros nos parece muy importante una ley de talles en Uruguay justamente porque viene a solucionar una problemática que es muy extendida en nuestra sociedad y tiene que ver con la oferta de diversidad de talles en la comercialización, diseño de vestimenta, pero además también algunos puntos centrales que tiene este proyecto que tratan específicamente de, bueno, cómo se está comportando la industria de la vestimenta, cómo, por ejemplo, no conocemos a qué corporalidades les estamos vendiendo, a qué corporalidades queremos apuntar. No hay estudios sobre cuáles son los cuerpos uruguayos o las medias de los talles que se necesitan y eso también va generando problemas en lo que termina siendo la distorsión de talles, ¿no? Nosotros entendemos que hay que regular en este sentido para mejorar la oferta y también para mejorar algo que es un centro de este proyecto que es el cuidado de la salud mental y la salud física de las personas porque justamente esto está teniendo impactos en la vida cotidiana de los uruguayos y de las uruguayas. Y nosotros planteamos este proyecto como necesario no solo para los consumidores sino también para los diferentes sectores involucrados de la industria. Por eso es que durante el tratamiento parlamentario, por ejemplo, logramos incluir la visión del PIT-CNT, es decir, desde los trabajadores y trabajadoras del Sindicato Único de la Aguja, de la Cámara de la Vestimenta, de la Cámara de Diseño, de organizaciones de la sociedad civil. Nosotros como Poder Legislativo lo que estamos haciendo es acompañando este proceso, poniendo a disposición, digamos, lo que podemos hacer que es legislar justamente porque a veces cuando se habla de ley de talles se piensa en moda o se piensa como en algo muy frívolo y sin embargo de lo que estamos hablando aquí es de garantizar un derecho humano fundamental que es el derecho al vestido, que es el derecho a la vestimenta. Justamente hay que pensar, por ejemplo, en qué es lo que pasa cuando yo no accedo a la vestimenta que necesito. Me voy replegando de actividades sociales, dejo de participar y de ser parte de muchos eventos importantes en la vida de las personas y eso obviamente genera otros trastornos que están sufriendo las personas. Nosotros lo que acompañamos y aportamos es todas las herramientas que desde el Estado podemos dar para poder garantizar efectivamente lo que es el ejercicio de un derecho como el derecho a la vestimenta. El proyecto incluye, por ejemplo, lo que es el escaneo, la medición, un estudio antropométrico de lo que es la sociedad uruguaya y esto tiene que tener un rol particular del Estado atrás para la construcción de una tabla nacional de talles. Obviamente que es el Estado el que tiene que regular que esto se esté cumpliendo luego y además también es quien tiene que dar los diferentes impulsos en los necesarios periodos de transición para que esta ley pueda ser efectiva y pueda ser aplicada. Bueno, la diputada Betiana Díaz reafirmaba un poco lo que vos decías de lo que aquellos que no podían acceder a su derecho de vestimenta como terminan recluidos, ¿no? Exacto. En mis cosas, en su vida. Sí. ¿No hay un estudio, no hay una tabla nacional, ¿no? Detalles. ¿No hay un estudio de lo que es el cuerpo de un uruguayo, una uruguaya? No hay nada. No existe nada. No hay nada. Y además también hay una cosa, ¿no? Una cosa es el diseño local o la industria, lo que... Y la gran mayoría... Las importaciones, obvio. Lo que pasa es que hoy en día también en cuanto a la industria nacional, vos vas a una tienda y la gran mayoría de la ropa es importada. Es lo que estoy diciendo, por eso hay de China, lugares donde... Claro, capaz que un XL de China, acá en Uruguay, tal vez sea un S, un M, no sé. Entonces, bueno, también eso es parte de la importancia de tener una tabla nacional de talles. Esa empresa lo que tendría que hacer es reetiquetar. Ahí te das cuenta, por ejemplo, hay una marca muy conocida que está acá, que es brasileña, que tiene talles grandes, porque evidentemente el cuerpo de los brasileños es diferente y entendés cómo, ¿no? Hay como otros talles. Pero, ¿de qué dependo quién tendría que hacer ese... ¿Qué cosa? Bueno, ese estudio. Ah, el estudio, bueno, en realidad una vez que se apruebe... La Cámara de Industria, ¿qué? Bueno, tal vez el LATU. El LATU. Sí, una vez que se apruebe la ley, bueno, viene como toda la parte que tiene que ver con la reglamentación. Y la ejecución. Y la ejecución, que bueno, eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo, que ahí escapa como un poco de nuestras manos. ¿Ustedes creen que esta vez va a salir? Yo creo que sí, nosotros creemos que sí. Sí, está muy fuerte, la gente también tiene mucho apoyo. Hace unos días hicimos un evento y fue una locura la cantidad de gente que fue, el apoyo que hubo en redes, fue como... se sintió pila y eso está bueno. Yo creo que la gente lo necesita. ¿Cómo hacen el seguimiento ustedes? ¿Cómo se van manejando? Y bueno, en realidad, con Betiana Díaz, que es quien retoma ahora junto con nosotras el proyecto de ley dentro del Parlamento, y como decía, acompañando, ¿no? Como todo este proceso, es un poco a través de ella que le vamos haciendo el seguimiento. Ahora, Betiana es del Frente Amplio. ¿Hay apoyo de otros partidos, de Partido Nacional? Es que en realidad este proyecto de ley se inicia por Carlos Enciso, por el Partido Nacional. Después María Pía Viestro, también de Partido Nacional, y ahora Betiana Díaz del Frente Amplio. Y bueno, la verdad que por suerte hay apoyo de todos los partidos. Es un proyecto de ley que no tiene bandera política, porque realmente es un tema que nos atraviesa a todos y a todas. Tal cual. Entonces eso es lo que tiene de bueno también este proyecto de ley. Bueno, Lucía, Victoria, muchísimas gracias por estar acá. Espero que la próxima sea para festejar de que la ley sea aprobada. Muchísimas gracias. Gracias, Betiana. Que pasen bien. Nos vamos a un...